Gracias. Sí, pero como ya ha acabado... Planeta Nueve Radio. ¿Qué ha pasado? ¿Y otro micro? Iba a entrar en pánico. ¿Qué ha pasado? 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 Planeta Nueve Radio. ¿Qué ha pasado? 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 Planeta Nueve Radio. ¿Qué ha pasado? 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 contigo, habíamos hablado de todo el EP y de la banda, ¿no? Y ahorita mira que gusto venir otra vez y hablar de una nueva rola y de todo lo próximo a venir. ¿Y por qué los cambios? Pues, pues digamos que... Ya somos todos guapos. No lo había notado yo. Disculpenos. Es que la vez pasada habíamos venido pedos. Ahora somos guapos. Confirmo. Confirmo. Confirmo por dos o tres. No, este... Hubo un cambio de integrantes, de ideología. No, fue como transición. Fue una transición realmente, o sea, no es un cambio de... Viene uno y... No, no, ya teníamos como planificado ya todo eso ya. Desde antes. Ya le iban a decir adiós. Pues no tanto así, pero... O sea... Es que, bueno, no recuerdo si... Ustedes no fueron un viernes, ¿sí? Sí, fue un viernes. De hecho, fuimos los padrinos del último Viernes sin censura. Entonces, como acá, como acá nos vamos todos los martes y jueves, aquí todos los días sin censura. ¿En serio? Sí. Ah, ¿no? ¿Puedo decirlo, diría? Pero no nos manchamos. Ah, sí. Yo soy de partidarios de que algunas cosas se tienen que decir con grosería, o bueno, con ciertas palabras que la gente considera grosería, porque si no pierden sentido. Pero también luego decirlas, por decirlas, ya... Sí, ya es vulgar. No, no hay que controlar esto. Te dicen, ¿por qué no? Puyar su vida. Se está coplando, se está coplando. No, es que sí. Había predicado con los tres, ¿no? Sí. Bueno, ya estás tan mimetizado en la banda que ya siento que te conozco. Pero entonces, ¿ibán nada más los dos o iba el otro? Sí. Bueno, saludos. Saludos. Era él. Pero, ¿ahí que ahora vienen más guapos del mundo? Oigan, y bueno, ¿cómo te has sentido ya dentro de la banda hace cuánto tiempo que cumplieron en la alineación? ¿Oficialmente? Ah, ¿oficialmente? Pues, un poquito. Un poquito cumplea semana, ¿no? No, ya tiene... No, ya tiene... Ya tiene solicitud tratando que dos meses. Sí, más o menos. Cada vez. O dos, cinco meses. Y bien, bien. Está... Está cool. Está... Está chiva. Me siento cool. Me gusta. ¿Cómo fue que lo encontraron? Y yo... Eres el elegido para formar parte de... Tocaron conmigo en la escuela y les dije, bueno, ¿qué va a hacer para un baterista? ¿Qué va a hacer para un baterista? ¿Qué va a hacer para un baterista? No sé por qué lo vamos presintiendo. Una... ¿Cómo se dice? Una coincidencia. Una coincidencia. Ya lo... Ya lo... Lo... Mi futuro. Miren ese potencial. No, pues sí, 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 es coincidencia porque... Oscar me... Me... Me pidió primero y Eric me había visto tocar antes en un evento. O sea... No, yo no lo conocí. Y sabía quién era. Y él dice que me dio tocar y que me iba a hablar para grabar a la banda. Y entonces fue como toda una coincidencia y yo dije, ¡Ah, pues qué chido! Y dice, pues cámaras, sí, sí, dentro. Es que... Fue curioso porque nosotros enseñábamos los domingos. Entonces un domingo justamente en la mañana pasé por... o sea, fui a desayunar y pasé por un deportivo y escuché que estaban tocando. Entonces llegué a mi casa y cuando vi esa banda que estaba tocando vi unas fotos creo que al otro día que habían tocado en ese lugar. Dije, oye, yo conozco como que ese tipo lo he visto porque Oscar ya me lo había mostrado. Dije, mira qué curioso sea el destino. Nos unió. No fue... Fue como... No fue coincidencia. Fue como... Estaban destinados los tres. Yo siempre, bueno, de la experiencia de platicar con diferentes bandas llega el momento, bueno, llega el momento de cada banda en el que llegan los integrantes adecuados o los ciudadanos para que el proyecto continúe. ¿Creen que este es el momento de Luka? Sí. Yo creo que sí. Pues es que... Lo mismo de quien lo sabías pasar. Ah, pero es sin censura, ¿no? Es que lo dijimos por compromiso. No, no es cierto. Desde ahí ya sabemos que ya sí. No, pues es que son transiciones de que tú ya sabes desde antes como de, mira, o sea, entre Oscar y yo que quedamos como que en un acuerdo de, ¿sabes qué? Vamos a jalar los dos porque como que no había una función tal cual. O sea, sí, no había un compromiso, ¿sabes? De mejorar, como de salir de esa zona de confort de la parte externa, ¿no? Entonces nosotros queríamos como continuar pero decidimos, ¿sabes qué? Pues mejor hay que pararle ahí y pues vamos a quedar en chido y todo el rollo y ya después resulta que nosotros sí quedamos en chido y como que no, pero pues, digo, las cosas se dicen. Entonces... No se anda a publicar. Exacto, sí, sí, es lo más bajo que puedes hacer. ¿Cómo se pide? ¿Cómo? ¿Cómo se pide? A ver, es que aparte no entendiendo mucho tiempo platicando. Es lo clásico, es lo típico, ¿no? Sí, aparte no nada más en este ámbito, el miedo de cualquier persona que no está en su cabeza. Sí, sí, hasta terminas hablando de... bueno, 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 ¿qué otro tema quieren que el público de Índimo escuche? Qué rola. Antes de ir preparando el camino para el gran estrés. Ok, ahorita son un catrinal. Yo diría que Ligera, Ligera, Ligera. Creo que Ligera fue parte de la playlist donde estamos a cena y como fue el código. De hecho, creo que veníamos promocionando esa vez el promocionado del video que ya no está. ¿Cómo que ya no está? Pues es que ya murió, ¿no? Es que sí, es como un... Ya crecimos. Ya crecimos. Sin baile crecer, ¿sabes? Hay que evolucionar. Vamos a escuchar Ligera y ahorita me cuentan la historia de perfecto, de por qué ya no está el video. Vamos a escuchar Ligera de Índimo a través de Planeta de Verdad. ¡Uh! Ya lo quemamos. Podemos seguir platicando en la transmisión sigue acá. No aguante nada. A tu cabeza. Estos muchachos de las bandas. Justamente creo que te hubiéramos platicado de eso, ¿no? y nosotros y vamos. El mismo que hoy. El mismo que hoy. Al otra vez ya no voy a estar yo. Así hay la banda. Saludos amigos de los mundos. Y es broma. Y es broma ya cada vez que nos vemos. Porque yo creo que los he entrevistado por unas tres veces. Y las tres veces ha habido integrantes y las tres veces. Creo que solamente sobreviven dos de los originales que yo conozco. Siempre pasa. Siempre pasa. Y este... Yo por favor la próxima vez que nos veamos que sean los mismos de esta vez. Y creo que Iván no he visto caras nuevas. Ya. Ya. sirvió. Esto nos da uno. No, ya, ya. Basta. 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 Ya. Basta. ¿Te jaló? No, ya. Sí. ¿Hablas ustedes? No, no. No. ¿Nos dará tiempo? ¿Nos dará tiempo? ¿Nos dará tiempo? ¿Nos dará tiempo para... ¿Nos dará tiempo? ¿Nos dará tiempo para... ¿Nos dará tiempo? Sí. ¿Aquí te jaló? ¿Nos dará tiempo? Compártelo tú, Nazca. Porque si quede uno, sino, lo vamos a dejar aquí solo y no sé. Facebook Live así. ¿Qué acabó? Sí, justo yo venía pensando en eso de, ¿te vas a preguntar? No, es que se sugera ser más desconocida, como de, si ya lo había visto. ¿Qué pasó? No diles de aquí. ¿Cómo? Bien. Ahí tienen la red de este, Axel. Dejale la red de Axel. Planeta Nueve, Radio. Síguenos en las redes sociales como Inimo Radio en Facebook y como arroba Inimo en Twitter e Instagram. No te despegues. Inimo continúa. ¿Sí? Llegué la ahí como una botella de una chava. ¿No te preguntan? ¿Pero lo publicaste ya en la página? ¿Pero en mi perfil o así? ¿Pato? ¿Me compartan en la fanpage? ¿En los perfiles? Sí, yo prefiero, el problema es que no me lo compartí en... Bueno, te iba a hablar porque vas a compartir en la página. No, o sea, coque link, o sea, te das compartir y ves coque link. ¿Prépense la misión? Me lo compartes en el perfil de la misión. Ahí, si lo compartes en el perfil de la misión. Mejor tú, güey. Me platicas un solo nombre de pesquete. ¿Por qué te cambias de paliado? ¿Por qué no se respira en libertad? Ah, sí, ya no estaba justo allá, entonces... ¿Por qué te invitaron a las dos horas? Aparte, ya ves que el programa era el lunes, miércoles y viernes. Y después, ya una hora, esos tres días. Luego, el lunes y miércoles, se lo pasaban los sábados, dos horas. Luego, me quitaron los viernes y me quitaron los sábados, dos horas. Pero para el volumen de bandas que se entrevistaban, había veces que a la semana entrevistaban los 18 bandas. Bueno, en ese hecho, le hablan los 18 bandas de actores y otras cosas. Ya dos horas a la semana, no eran insuficientes. Bueno, pues, eso es la oportunidad de venir para acá y ya. Ya, pues, el ciudadito. ¿Mande? ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! No lo escucho, pero ya ahí estamos todos. Acabamos de escuchar Ultra 7 de Leslie Brun y estamos platicando aquí en la cabina con Irwita que vienen a presentarnos su nuevo sencillo que se llama Diluvio, pero nos dejaron una historia pendiente antes del corte. ¿Por qué Ligera? El video de Ligera no está en plataformas. Fue lo que yo entendí, ¿es cierto? Sí. Pero realmente creo que fue principalmente porque planeamos ya meterle a todo más producción, más calidad. O sea, el video en realidad lo grabamos nosotros. No tiene el mío. ¿Mandé? ¿No está metido? No, sí. Si nos escuchamos todos, se va a ser el que nos escucha. A ver. Ahí está, ¿ya? Creo que ahí está. Ya de la situación, ellos no están, no están. Raúl, ya no te necesitamos. A Saúl, el productor. Ah, el otro no te lo acabó. Saludos a Raúl, son bien. Saludos, Raúl. Saludos, Rolo. Sí, este, no, pero realmente puede como que esa decisión más de de parte de nosotros, de ¿sabes qué? Mejor hay que bajar todo y hay que empeñarnos en darle más calidad absolutamente a todo. O sea, desde la imagen, desde mejorar la imagen, este, la fotografía, la edición, todo, que se encargue mejor de una persona. ¿El micrófono no lo sensores? No pasó nada. Integrante. Oye, qué mala onda. Estábamos en un proceso de calidad y chiste, nos fue la entrevista. No, pero eso fue la razón. Oigan, no, este, pues ni modo, ¿no? Sí, es un proceso que las otras tienen que vivir. Pues, lástima que se haya ido el video, pero me imagino que en algún momento ya saldrá. Está en privado. Realmente yo creo que lo que planeamos es como en determinado momento, si esto despega, es como que, así ponerlo por un día, a ver qué pasa y a ver qué piensa la persona. Sí, vean lo que hacíamos cuando empezamos. Sí. Oigan, y de diluvio, ¿qué nos pueden decir? De diluvio. Diluvio fue, este, producida por, por el señor Carlos Medina. Saludos, saluditos a Charlie, este, de los de Jesus. Y pues con él ya tenemos la confianza y ya sabemos cómo trabaja, ya sabemos cómo trabajamos nosotros. Y pues es un disco que lo quisimos aventar como primer sencille estamos, como que entre ese u otro. Y es próximo a, a un álbum que estamos por sacar. Un nuevo álbum que aún no podría decir el nombre. porque pues queremos como que conservar esa parte de confidencialidad que no existe, pero bueno. No, pero es parte del, del proceso de promoción que va a iniciar la banda, ¿no? Ya, ustedes dirán, ¿en qué momento dan a conocer todos los detalles? Yo lo tengo, yo lo voy a filtrar. En sus redes sociales se filtró el nombre del nuevo disco. El produjo Wikileaks. Axelix. Este, ¿para cuándo ya tienen fecha tentativa de estraigo de este álbum? No, aún no, aún no estamos viendo, aún estamos viendo si, ¿es para el otro año? Ajá. ¿Cuándo dices? Por enero. Por enero. Ajá, él quiere aventarlo en enero, yo digo que, le estamos platicando. Sí, en enero, pero ya después del 15, ya que el mundo regresa a la normalidad. Platicar de que se ha movilado para tocar. ¿Y de qué nos hablan en diluvio? Ok, de diluvio, de diluvio yo siento que es como la segunda parte de Dana, o sea, una parte como meramente de deseo, tal vez, eh, chornal. Sí, la letra yo en realidad ya la tenía guardada y en realidad cuando estuvimos componiendo era como de una manera más lenta, un grupo más lentito, más funk, más funk, más funk, y después cuando ya nos pusimos a componer decimos que como hacerla más rápida y que quedara más roperona, entonces al llegar al estudio le metimos de todo y experimentamos con todo y se ve un resultado de diluvio, que la verdad me gustaría decir que fue como obra de Tlaloc y del dios del rock, yo creo, la lanzamos el domingo y cayó un diluvio, una megatormenta en la ciudad de México a las seis de la tarde a la hora justa que la, que lo sacamos, que fue demasiado irónico, o sea, se nos fue la luz y ya ni siquiera supimos en el streaming cuántos la vieron en el momento porque estrenamos primero en Facebook, entonces ya no supimos, fue muy, muy chistoso. Queremos que nos vean como unas mil personas. Y más, ¿no? Y más, ya pasamos los cinco. Pasamos los cinco. Oigan, pues tiene gusto poder volver a platicar con ustedes, felicidades por este nuevo sencillo, que suele nos vaya bastante bien y pues estaremos al pendiente del estreno de este nuevo año. Sí, de ahí, de acá sí, para que lo chequen aparte en pechita y vienen cosas, cosas más chidas, ¿no? Y ahí la llevamos. Ya la llevamos. Ah, también me gustaría mencionar el EP. Hay un EP ahí, lo cual es también muy gracioso que la verdad, creo que me gustaría que esta historia la contara Axel porque puede decir que se integró, o sea, fue la segunda tocada. Entonces, me gustaría que lo contara él. No, fue la segunda. Fue la segunda, la primera fue la de Capitán Gallo. Sí, fue la segunda. A ver, cuéntas. Ah, pues, bueno, este Eric consiguió que entrábamos un concurso allá en la relación Istacalco y era como de bandas, era como una guerra de bandas y había muchas bandas, eran como cincuenta bandas. Ya llegamos a tocar y una parte chistosa de eso es que no llevaba platillos porque Eric no me había dicho que tenía que llevar platillos. A mí se me hizo raro que no me los pidieran pero pues dije, bueno, él sabe, ¿no? No me dijo que libró. Chale, pues sí fue cosa de los dos, ¿no? Y pues ya Eric como pudo empezó a buscar a alguien que nos prestara platillas y todo porque pues eran muy necesarios, ¿no? No sé si va a... Si querían tocar. Igual a mi... Sí, o sea, si nos escuchas, compa. Perdón. Sí, te mentimos. Perdón al organizador y le dijimos que se le habían olvidado al güey en el taxi. A veces uno tiene que mentir. El uno que estaba estacionado en mi casa. Y pues ya nos los pescaron y tocamos con un poco de dificultades porque según nos escuchaba bien el audio... Es que realmente lo que pasó fue que eran tres escenarios entonces nos tocó creo que en el peor escenario. O sea, era una carpa de implable en una cancha con un calor pero tremendo. Este, nos tocó el peor backline, o sea, una batería o sea, rota. Un ampli de bajo. Un ampli de bajo pequeñito. Pequeñito, pequeñito. El de la lira no sonaba. Después se baja el juez y nos empieza a regañar a nosotros sin haber empezado a tocar y al ingeniero de audio. y entonces es donde empezaron los conflictos y Oscar estaba así de vámonos o sea, ya vamos. ¿Quién era el juez? No, no sé. Se parecía al supliño. ¿Cómo se llama? Al supliño. No, no recuerdo. Es un maestro de una escuela de la escuela. Se ve que es esa. Por ahí. No sé de quién era pero parecía meterle pero ella estaba hablando. Y entonces nos tocamos como pudimos y en una de esas dijimos ¿sabes qué? Hay que meterle mejor al ensayo todos los días de esta semana que viene porque sí como que quedó medio mal. No sé. Nosotros nos sentíamos mal pero fue por el equipo y mocos el mero lunes o sea, después sábado el mero lunes nos mandan un mensaje así como están en la final con siete bandas más y ole. Nos cayó de sorpresa. ¿Y quién ganó ese concurso? Nosotros. ¿Es cierto? ¿Es cierto o no? Somos reyes y colombia. Sí, nada, es que no. No, sí se lo merecíamos. Sí, no, no me puedes. Es que no, casualmente no sabemos qué. No, es que nosotros sí sentíamos eso porque nos vimos que conocía a los jueces. Entonces digo, después escuchamos su música y dijimos, no, ya sé por qué ganaron. Saludos Natural Sons. Tocan ya a los vatos en serio. Guau. Entonces nos ganamos una grabación de un EP de tres roditas y ya quedó también ya, ya está casi masterizado y planeamos aventarlo, aventamos este sencillo y después planeamos a ver qué fecha entra antes de que termine el año y aventar este EP también para todos los que gusten. Está muy chido y a ver si venimos otra vez también. pues está lo que yo todo, 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 todo. Y el Wicca, pues qué gusto poder platicar con ustedes que bueno que sigan trabajando y que hay planes para seguir. Sí. Redes sociales para que la gente esté al pendiente. Redes sociales. Y el Wicca MX en Instagram o en Facebook. ¿Cuál MX? No. Y el Wicca en todos los lugares. El único lugar donde estamos como el Wicca MX es en Twitter. ¿En Twitter? ¿En Twitter? No sé. Sí, tengo Twitter. ¿A poco? Sí, estamos todos desconectados. Así de, ya sé por qué se fue el Wicca MX. ¿Qué es la comunicación que hay dentro de la web? Tenemos que ir. Metroplog. Y MySpace. Es que lo que manejamos más en redes es Insta y Facebook. MySpace. Ninguno, ninguno pela Twitter. Ahí está abandonado, de hecho. De hecho, creo que no los encuentro yo. Es que no hay publicación, no hay nada. No hay nada. Es que se hizo hace como año y medio y ahí se quedó. irwicca arroba irwicamx. Así se encuentra. Es segurísimo. Los voy a buscar para que por lo menos ya tengan ahí algo. Viene de cosas del EP pasado. O no hay nada, ni idea, no hay nada. Es que lo abrimos nunca, nunca publicamos nada. Ustedes abran todas las redes sociales. No saben por dónde puede llegar un nuevo escuche. Sí, eso sí. Pues ahí está, muchachos. Vamos a escuchar Diluvio, que es lo nuevo de Diluvio. Que estrenó aquí en Intimov a través de Planeta Nueva Radio.